Debió nacer Le gusta el bridge, habla en francés y habla en inglés Mezcla en un fardo con el guiés y tiene un swing de bien parís A amados pitús y a billís Pero no moja sus pies, ni en el sena ni en el rin El riachuelo es su guardián, para mal de su nariz Ella adora Saint-Tropez, Puntadar es un pastel Que no puede masticar su prótesis de mar aquí Ay, Buenos Aires, dulce morena Deja escurrir tu quimera y vuelve a tu luna llena A tu barrio y a tu esplín Que no hay otro sol más lindo que en Palermo los domingos Cuando empieza a atardecer y hueles tanto a mujer Bien pudo ser culpa de aquella inmigración Que trajo Europa en su eclosión Esa angustia de comprar Chanel o Madame Rochal O pudo ser nuestra conquista castellana Que trajo augustas toledanas Con su costumbre de mirar Allende siempre del mar Ay, Buenos Aires, dulce morena Deja escurrir tu quimera y vuelve a tu barrio Y a tu esplín Que no hay otro sol más lindo que en Palermo los domingos Cuando empieza a atardecer y hueles tanto a mujer Ay, Buenos Aires, dulce morena Vuelve que te amo así Vuelve que te amo así Que no hay otro sol más lindo que en Palermo los domingos Conpueyen las mía